5 negocios para ganar dinero desde casa por internet Las oportunidades para emprender en internet se dividen en dos modelos Desarrollo de contenidos y creación de plataformas Si solo buscas un medio para llegar a tus clientes, genera contenidos Si te gusta la programación, diseña plataformas Aquí algunas ideas 1. Sello musical independiente 2. Comercializa la música de los artistas que firmen con el sello de tu disquera 3. Encuentra músicos talentosos, apóyalos para que graben sus temas y lanza las nuevas propuestas al mercado 4. Usa Youtube o Vimeo como plataformas de promoción, a través de vídeos musicales que se vuelvan virales 5. Los temas se comercializarán por medio de tiendas en línea como iTunes y un sitio web propio Donde además podrás vender mercancía promocional de los artistas Según reportes de prensa, los intermediarios que suben la música a la tienda de Apple Cobran entre 25% y 60% de las ventas 2. Entrenador físico Asesoría para rutinas de entrenamiento y planes de nutrición Construye una página web y ofrece en ella planes de fitness y de alimentación sana Personalizados según las necesidades del cliente Una vez que el usuario ha contratado el servicio puedes atenderlo de forma personal o remota, por ejemplo, vía Esquipe Publicita tu página en gimnasios y redes sociales Cobra por medio de transferencia bancaria, en función del número de semanas que los usuarios quieran el servicio Ejercitarse es la segunda acción, solo después de cambiar sus hábitos alimenticios, que los latinoamericanos están llevando a cabo para perder peso 3. Asistente virtual Servicio de asistencia remota para labores administrativas Consigue un teléfono, una computadora y una conexión a internet para realizar desde tu casa actividades que van desde coordinar la agenda de tus clientes y organizar archivos, hasta transcripciones u otras tareas de apoyo que puedan requerir Mantén un estrecho contacto a través de distintos medios de comunicación Cobra vía transferencia bancaria, tarifas estándar por servicios generales, así como cuotas adicionales por tareas especializadas 4. Blog de contenidos Escribe y comercializa un blog Crea una bitácora digital y aliméntala constantemente, sin importar el tema que abordes, de contenido original y relevante para tu audiencia meta Promociona tu contenido a través de redes sociales, con enlaces que remitan a tu sitio para generar tráfico Comercializa espacios publicitarios para empresas interesadas en el segmento al que te diriges y también inserta en tu blog publicidad contextual, como Adsense de Google 5. Diseño de apps Desarrollo de apps empresariales para dispositivos móviles Crea estos programas a medida para teléfonos inteligentes y tablets según los requerimientos de los clientes que la soliciten, pensando en su potencial para empresas pequeñas y grandes En el caso de plataformas como Apple y Android, paga una suscripción anual que te da derecho a ventas ilimitadas Ofrece manuales de uso y soporte vía redes sociales Bien amigos y amigas esta fue una investigación del Dr. Mentes X Suscríbete a mi canal y dale manito arriba Gracias y, hasta pronto